Hola, hola, buenos días a mis alumnos de los grupos 700 de la materia de fisiopatología del adulto mayor. Es un gusto estar con ustedes esta semana de octubre del año 2020. Voy a hablarles en referente a unos conceptos muy importantes que nos van a cambiar la vida de cómo vemos al adulto mayor. Uno de ellos es el concepto de psicogerontología. También es importante saber en cómo nos vamos a nosotros a diferenciar el adulto mayor en cuanto a si es por cuestiones hablando de su edad biológica. Mi cuerpo está programado, sea una biopsia de qué edad tiene mi cuerpo, eso se le llama edad biológica. También en cómo me comporto ahorita que estamos en época de chaborrucos y lo referente a edad cronológica. Entonces para mí es un honor estar con ustedes. Voy a hacer este pequeño video para hablarles de estos conceptos. Cuando tengo la oportunidad de estar en contacto con mis alumnos y hablamos de la psicogerontología, la semana pasada hablamos de lo importante de lo que es la gerontología social que decíamos son todas las políticas públicas que tiene el gobierno para poder ayudar a nuestros adultos mayores a desempeñarse en su estado, ya sea en su domicilio, en la comunidad o dentro de la sociedad. Pues cuando hablamos de la psicogerontología hablamos de este complejo fenómeno que se llama envejecer. Es un proceso en el cual el desarrollo del paciente cambia y a esto se le conoce como un ser biopsicosocial. Entonces eso es lo que estudia la psicogerontología. Hay tres áreas de estudio y uno tiene que ver con la psicología hablando de las pautas que tiene este proceso del envejecimiento. Otro habla en cuanto a la edad, la psicología de la edad que tienen nuestros pacientes comparados con otros de diferente edad o inclusive con ellos mismos. El adulto mayor joven, el adulto mayor que es el longevo, también tiene mucho que hablar esa psicología de esta edad hablando de la comparación que va a tener el propio. Y lo que tiene que ver las condiciones propias que afectan al adulto mayor, de ser un ser libre en la toma de decisiones, cómo migra a la necesidad de tener en este caso pues un cuidador o una persona que se haga responsable desde darle sus medicamentos a cuestiones principales como es los alimentos y el aseo. Entonces la psicogerontología se encarga de conocer este perfil psicológico de las personas mayores y en este caso la formación de docentes de estas personas mayores. No es cualquiera el que va a estar con el paciente que logra entender el concepto de aprendizaje de la vida y cómo envejece en este caso la sociedad. Cuando hablamos de edad biológica, hablando de psicogerontología, la edad biológica se refiere a la situación en cuanto al ciclo de vida. La edad biológica, les decía ahorita, yo hago una biosea de mi piel y marca mi edad biológica. Entonces toma en cuenta los cambios físicos y biológicos que van teniendo las estructuras celulares. Es muy diferente la edad biológica de mi piel a la edad biológica que tiene la piel de un adolescente. Simplemente podemos observar las manchitas que se encuentran aquí. Eso marca a lo que yo me he estado exponiendo en mi cuerpo y que me va a dar la característica de edad biológica. Yo puedo tener un hermano que es gemelo y la edad biológica que va a marcar es mi cuerpo que he estado haciendo. Por ejemplo, yo soy médico y si el otro es albañil, ¿cómo va a marcar esa edad biológica en las lesiones que pudiéramos tener a la exposición de nuestros trabajos? La edad social se refiere a las costumbres, funciones que tiene un individuo en relación a lo que está asignado en esas generaciones. Por ejemplo, hablando de la edad social del adulto mayor, es la capacidad para contribuir, cómo pertenece a ciertos grupos de protección. Les decía en las clases pasadas, el INSEEN, el INAPAM, ahora con PROSPERA, pero ese rol que participa en la sociedad del adulto mayor. Dentro de las comunidades, el adulto mayor era el más sabio, era el chamán, era el que interpretaba los cambios que estamos teniendo. Simplemente como era el cielo decía, ok, hay estrellas, hay nubes, hay cambios. Esos cambios representan que vamos a tener una noche de lluvia, una noche de cambios. Este paciente, el adulto mayor, en esa edad social puede tener en esa relación, hablando con el trabajo, pues el derecho, pues en este caso a una jubilación. Y cuando hablamos del concepto de edad cronológica, aquí nos vamos a ver nosotros reflejados, es nuestra fecha que se está determinada a través del nacimiento. Se va a referir a edad cronológica a la edad en años que comprende desde que nosotros nacemos hasta el momento actual. Entonces, son diferentes cambios que se están viviendo, son diferentes clasificaciones en cuanto a la edad del adulto mayor. Yo los invito a reflexionar al respecto. Esas son las referencias bibliográficas y que tengan una excelente semana.